Me han dicho que las pinturas más caras son lo mejor Pa' que pinte no hace falta, empeña ningún riñón No dude más, sea feliz 30% para su ahorro, use paclín Si no la prueba nunca sabrá, lo que le digo es la verdad Hágame caso, no seas onza, use paclín Use paclín Pinturas Paclín.com, la calidad de las mejores